Hola, soy Alex King, y vengo con un nuevo video. Yo soy Isaac, y no tengo canal de YouTube, pero aquí me encuentro con... Que no me ayuda a descargar el video de Omeja, la la la. Y yo soy Leslie, y me dicen Les. Y le dicen Leisle. Le dicen La Lele. La Lele. Le dicen No, Mg, la la la. Le va.